Sientes como el corazón se te está por romper Estás rodeado de personas y estás solo a la vez Has perdido la esperanza de volver a ver el sol nacer Te cuesta conciliar el sueño pensando qué hacer Y es en ese momento cuando los sentimientos no te dejan pensar En qué vas a estar bien, hijo mío Mi consuelo te daré Vas a estar bien, hijo mío Lo sé Y si el miedo te cansa Y las dudas te apagan Con mi amor te repararé Quizás en este momento te hará bien saber Que vas a estar bien Vas a estar bien Di mi vida por la tuya Y no te soltaré Vas a estar bien Te ayudaré Y es en este momento En que estoy intercediendo Para que tú me puedas creer Que vas a estar bien, hijo mío Mi consuelo te daré Vas a estar bien, hijo mío Yo lo sé Y si el miedo te cansa Y las dudas te apagan Con mi amor te repararé No hay angustia tan grande Que no puedas vencer Mírame Mírame Yo tu fuerza seré Y aunque te sientas débil Recuerda que Mi poder Manifestaré Manifestaré Con mi amor Con mi amor te repararé No te dejaré 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 Gracias.